muy buenas a todos a ver se ven hinchando de cuando llega el modo oscuro a whatsapp o vida mía bueno digamos yo insisto sigan usando whatsapp ustedes yo sigo con el telegram la paso mejor y no me hincha tanto loco no se cae y tengo el modo oscuro hace casi dos años pero bueno no importa ustedes sigan usando que está bueno porque no me satura el telegram pero bueno si usted quería tener la versión en modo oscuro te vamos a mostrar vamos a ir acá bueno ahí están los contactos pirulitos la típica pero está en el modo oscuro que estoy del otro vamos a probar acá vamos a la parada ajustes chat en este caso fíjense en la diferencia de que tenemos normalmente porque yo voy a buscar por acá tenés acá este no está actualizado yo tengo la beta tester yo tengo la beta tester aclaro eso ya antes que empiecen pero se beta tester es lo más fácil o sea además se hace la beta al beta tester llega a la final o sea vos fijate que acá tenemos fondo fondo nada más y ahí tenés tema y fondo si vos te vas a fondo obviamente vamos a elegir un color sólido para que se vea todo bien oscuro y el tema ahí tenés habilitado tema oscuro ponemos ahí habilitamos y ya tenés whatsapp modo oscuro habilitado vamos a ver qué versión es de esto información de aplicación es la versión 2.2.13 esa es la versión que tiene que tener para que te llegue insisto beta tester o sea vamos a revisar por las dudas que yo en el otro en este celular no lo tengo como como beta tester no me acuerdo creo que sí que estaba como beta tester también creo que está vamos a ver si hay alguna actualización si corresponde a esta misma que tengo acá a la 2.2.2 primero porque vamos a ver si es la versión de ix hoy vamos a ver si zumindest abrir y vamos a ir a ajustes, vamos a ir a chat y acá también ven, fondo, fondo y tema, ayuda, aplicación 2.20.13, esa es la versión, la versión que tenés que tener, o sea, a todo esto, nosotros lo que hicimos, pusimos modo oscuro, fondo oscuro, porque si no te queda el fondo común, te va a quedar el mismo fondo claro, te recomiendo si podés, como te mostramos recién, te vas para atrás, esto principalmente va a sacar mucho más provecho, no en los, le saca provecho porque está un poco mal a vista, pero le vas a sacar más provecho en los paneles AMOLED o OLED, en estos le saca más provecho porque los píxeles están apagados, los negros son negros oscuros, son negros reales, esto es como un gris, si vos mirás es grisáceo, pero bueno, no importa, el tema ya lo tenés, como te digo, a ver, vas acá, y fondo, porque si lo dejo por el fondo, o galería de fotos, no, ahí, sin fondo, no, ahí, elegí, y elegí modo oscuro, entonces todos los chats, es que vos quieras, pero todos los chats los vas a tener en modo oscuro también, así que bueno, pero insisto, ¿no?, está bueno, para hacerse, insisto, para hacerse beta tester no es tan complicado, no es tan, soy beta tester, vamos a poner acá, me gasto yo pensando en lo que tengo que mandar, ¿no?, por ahí va, probado, es eso, si tenés, insisto, si tenés pantallas, AMOLED, OLED, IPS, se ve mejor, sí, no, no jode tanto, tampoco es que te vas a quedar, ay, me encandila, sufren mis retinas por el, no, muchachos, no, no sé, no, 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 no exageremosle, estúpido, así que bueno, recordá, fijate de actualizar, si querés meterte en el console beta test, te metes ahí, es un paso que podés hacer, te certifica en dos segundos más o menos, te vas a tema, elegís modo, o si no dejamos que elija el sistema, en mi caso, yo como tengo el Android 10, acá tengo Android 9, en Android 9, me va a decir que, lo mismo, que predetermine el sistema, fíjese, ¿ves que dice ahí?, si yo lo dejo así, el sistema como no tiene, para modo oscuro, este, yo lo puedo poner acá, le pongo ok, y queda blanco, ¿ves?, el modo común, ahí sí tiene que poner modo oscuro, porque como esto, como esto, no está, no tiene modo oscuro, tenés que tener Android 10, si vos tenés Android 9, tenés que ponerle, modo oscuro, si no queda claro, a no ser, insisto, si vos tenés Android 10, predeterminado, modo oscuro, como lo tengo yo, listo, ya automáticamente se pone así, y queda así, ahora, en este, lo tenés que forzar vos, o sea, un pasito más le tenés que dar, a este le tenés que dar un paso más, a ver, insistimos, ahí, tema, y oscuro, si no, queda claro, bueno, creo que quedó bastante claro, ¿no?, más o menos, como es el tema, ¿no?, de este o del otro, así que bueno, nada más, dejamos el video por acá, no vamos a esperar los 7 minutos, para, los 3 minutos, para, que lleguen los 10 minutos, llegó, insisto, llegó hoy, con la versión esta, de, con esta versión, en la 2.20.13, si no son beta tester, no creo que te haya llegado, probá, igual, ya lanzaron, o sea, y si no es ahora, por lo general, a mí me llega, y a las 2, o 3 semanas, llega para el resto, lo que no son beta tester, así que, por ahí un poco de paciencia, pero ya está, el, whatsapp, modo oscuro, para, los dispositivos, del android, calculo que 8, 8 puntos y pico, recordando, forzarlo, y, de forma nativa, si lo tenés predeterminado, modo oscuro, te lo tomas, en android 10, nada más, suscribite al canal, dale a la campanita, pasá por, whatsapp, no, por telegram, pasá por el canal de telegram, que tenemos abajo, en la descripción, eh, ahí, pregunta, lo que vos quieras, podés hacerla ahí, si no estoy yo, hay un montón de gente, macanudísima, que te van a dar una mano, una buena comunidad, se está armando, y, pasá por bandaguit.com, tus sitios de tecnología, amigos, nos vemos en otro momento, larga vida y prosperidad, y que el destino, no los alcance.